Viene él y me dice, ¿tú te acuerdas de la letra? Yo me echo para atrás y le digo, pero el que le escribió fuiste tú. Dice, bueno Felipe, yo no me sé nada de esa bai. Digo, pues mira, don Freddy. A segundos de subir. Ya, casi anunciado. Digo, pues mira, don Freddy. No jodimos. Y anuncian, Freddy. Pero atiende cómo empezó. Arranquen. Arranquen. Venga, ven acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y entonces yo respondía, ¿cómo está? Y usted, entonces me miraba y me decía, ¿cómo está? Y yo le digo, ¿y usted cómo está? ¿Cómo está? El caso fue que se nos ocurrió poner al público acá. Fíjate ahí estaba tan pegado eso. Oye, pero tiene la rueda. Se lo sabía. Pero el pueblo. Pero el pueblo. Dos bando ahí mismo. Bueno. Pero eso estaba bajo libreto. Para el público. Para el público. No, la gente. Y la gente se cogió el tema para ellos. Y no la comimos. ¿Y cómo era que arrancaba el tema? Ay, tú lo viste. ¿Y tú lo viste? ¿Era usted o él? ¿Era usted o él? Ah, no, Freddy. Freddy era que arrancaba. No, pero en verdad, dale. Dale, dale, dale. Caballero, yo soy Julio de Rosita y quiero que me permita dos palabras nada más. Esta noche de cumpleaños mi hermanita y una linda fiestecita le prepara a mí, mamá. Y por ahí seguía él después ya lo contestaba. Pero que era larguísimo. ¿Cuándo es viernes, sábado y domingo? ¿Viernes? No, pero van a comer. Y si el sábado la gente ahora llena esta vaina. ¿Se puede abrir el sábado? Porque eso se va a llenar el viernes. Mira mi hijo, aunque sea en la cuneta la sede. ¿Dónde es? En hard rock. ¿En hard rock qué? Señores, oye, el sábado van a abrir otro. Yo hablaba ahorita del estrés. Yo estoy desestresado totalmente con este ratito. Hay que hablar con él. Demasiado política. La suerte que había él ya se fue ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. ¿Hay esta viga ahí? Es que se fue peor y después de la publicación de una foto que salió ayer. Están aquí ellos. Ey, vienen. Vamos a los viejos. Cuquín, dime del maletín. ¿Dónde está? Me quedó en el baúl. Cuquín, una pregunta. E imitar a Balaguer en esa época tan caliente, que tenía tantos rampones. ¿No te quisieron trancar alguna vez? Una vez me mandaron una carta al principio. Ay, ay. El procurador de esa época. ¿Quién era? Que estaba prohibido. ¿Quién era? Corte Morales. Creo que era Corte. ¿Sí? Ah, no, antes. Sí, pero fue antes. Ah, bueno, sí, después del 86. Ay, 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 ay. Ahora yo le pregunto a usted. Digo, la política. Ustedes creen que después de lo que ha pasado en la Junta, el pataleo. La Junta. La Junta Central Electoral, el pataleo de Leónel, la política sigue siendo un arte. Dame la cuenta mía, por favor. Dame la cuenta mía. La cuenta mía de refresco nada más, yo no tomo. Mira, ¿y qué número es esta presentación ya? ¿Qué número es? La cinco. La número cinco. Y se hizo paseo uno solo. Pero ¿qué se hizo para qué? Van a abrir una nueva el sábado, se lo estoy diciendo. Ah, no, y nuestro psicólogo de cabecera. ¿Cómo? Pero antes de abrirla, que vayan a comprarla del sábado. Sí, que vayan el viernes. Sí, antes de abrirla del sábado, que compran la del viernes. Exacto, completen la del viernes. Bueno, pero fue para ti, que completen la del viernes. Porque ustedes se quedan esperando la del sábado. Y se jodió la del viernes. Hay que completar la del viernes. Yo quiero quejan hoy, nuestro psicólogo de cabecera. Hablamos ahorita del estreno, del estómago inflado, con tanto estrés. ¿Cómo contribuye esto a la gente desestresarse? Lo que estoy viendo es cómo se activan lo que se llaman las memorias emocionales. Cómo este espacio y este tiempo se conectan con ese pasado. Y se ven el semblante de Boruga, de Cuquín. Y como que retoña la felicidad de esos tiempos en su rostro. ¿Tú crees que ellos necesitan una terapia? No, entonces... Un electrochambio de nosotros. Electroconvulsiva. Pero déme una pregunta, Cuquín. ¿Qué le pareció el nombre? Obviamente. ¿Realmente es tan viejo? No. Porque Jochina ha llegado junto. Mira, dime una cosa. ¿De qué fue que tú discutiste con el barbero? No, pero oye, oye, Dios me lo va. Yo tenía mucho, no lo veía. Él no me lo va. Que el barbero dijo, Emma. Dios me lo va y me da un abrazo para saludarme. Y le veo el pelado. Le digo, mira, está bien el pelado. Pero la cédula tiene que pelar también. A propósito de pelar la silla. Que los años se van por un chinde ahí. Estoy viendo Pericle que viene ahí. Música de Pericle. ¡Oh, Buenas tardes, Buenas tardes! ¡Oh, Buenas tardes, Buenas tardes, caramba! ¡Oh, Buenas tardes! ¡Pelicle! 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 ¡Oh, mis maestros, caramba! ¡Mi respeto! ¡Oh, yo digo, Don Pericle! ¡Oh, Felipe Polanco Boruga! ¡El Pericle! ¡El aplauso que se sienta, caramba! ¡Aplauso para ellos! Le mandó a decir Paco Escribano. ¡Esto es lo 40! A estos dos preadolescentes del humor dominicano. Me mandó un telegrama y me dijo, Pericle, dile a ellos que posee las tres cualidades que comediante trascendente alguno debe poseer. ¿Cuáles son? Oh, disciplina, cultura general y sentido común, además del sentido del humor. Porque hay comediantes que tienen que entender que hay chistes que se hacen subidos de tono, pero que no se pueden hacer en el programa de la señorita Fifi García, aquí presente. Por cierto, quiero saludar, caramba, Palito Ortega, caramba, que despesa. ¿Cómo está usted? ¿Sí? ¡No me parece! 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 Al Periclito Barón de San Cristóbal. ¿A quién? El Periclito Barón de San Cristóbal. Que por cierto, ¿dónde está Anel María Liz? Presidente de la Comisión Electoral. Le mandó a decir al jefe que la vaina va como hablaron. Que se mantenga ahí. Olvídese el pataledo de Pipi Trujillo. Que no queremos pipí para Trujillo. Y le mandó a decir que le diga a Saladín que debe de estar viendo la película Los Hermanos Coraje. Bueno, yo me voy porque debo decirles que felicito a estos dos grandes comediantes del humor de siempre. Pero atención a lo que le están borrando el escudo a la bandera tricolor. Atención. ¿Qué dice el jefe? Tenemos, no, que tenemos... ¡Oh, caramba! Marcio Veloz Maggiore. Tenemos, tenemos informaciones contundentes del SIN que le están borrando el escudo a la bandera. Se dice eso. Atención. Mañana el que no vuelva a poner el escudo a la bandera... ¿Qué va a pasar? Oh, le vamos a dar por el mismo escudo. Con todo, con toda mi comisión electoral. Adelante, Julio. Cuquín, tú... Hay que destacar que Felipe, si mal no me equivoco, eres abogado, ¿verdad? No, no, no. O notario, una cosa de esas. No, no. No, no. Un hombre formado. De los del distrito. De los del distrito. Y Cuquín, que hizo su estudio de ingeniería en la UCE. ¿Cuál era el problema con los profesores, Cuquín, en la UCE? Bueno, hubo uno, amigo mío, que me dijo, oye, ¿qué problema yo tengo? Si tú pasas, ay, sí, pasó porque es Cuquín. Y si te quemas, yo soy un desgraciado. ¡Jodido! Felipe, Felipe. ¡Jodido por todos lados! Raymond y Miguel, los dos me lo contestan. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? Gente muy talentosa. Pero claro, nosotros, eso que salió en el otro día, pues eso no debió haber sido, porque son dos jóvenes que vienen, no de abajo, no, de bien abajo. Y llegar a donde ellos han llegado, a base de talento, porque ellos no tienen más nada que no sea talento. Es cierto. Es cierto. Y mucho trabajo, mucha insistencia. Disciplina. Disciplina y superación. Para mí, yo le digo a mis hijos. A ver, ¿quién tiene otra pregunta? Yo quería preguntarle a Cukín. Creo, si la memoria no me falla, usted me corregirá. Tiene que tomar el patillo. Así le hizo un entrevistador a Rafael. Yo quería preguntarle, quería, ya no quiere. Ah, pues ya no quiere. Próxima pregunta. Sí, pero eso son de los errores que cometemos nosotros. Sí. Igual que el que está haciendo un anuncio y dice, pase por tal tienda. Pues pasa, no, entra. Sí. Si no se detiene, no va a comprar. Usted tenía un personaje que era vallaguanero o hacía referencia a vallaguana, ¿no? Ah, el coronel. Yo estaba muy pequeño. Seguro el coronel. Perdón, tú tenía un personaje que hacía referencia a un samanense. No, yo no. No, el mejor personaje para mí que tenía Felipe es Elvin Vinicio. No, no, está vivo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene todo? Sí, está vivo. Elvin Vinicio. Está vivo y pica. De todas esas, ¿cuál es su favorito, maestro? No, qué sé yo. El loco me gustaba mucho, el loco, el científico loco. Yo tengo, practico algo. Y es sentirme el personaje. Para poder reaccionar y hablar como el personaje. Y eso, así, uno se siente más cómodo con cualquiera. ¿Cómo valoran ustedes esta nueva generación del humor que hoy podemos ver en los medios? Por lo menos yo, bien. Que tú alcanzarías a alguien en este país, como está todo esto. Buquín, don Buquín, usted se atrevería a personificar al presidente Donald Trump. Usted. Tengo la melena, tengo que dejarme la crecer. Y el color de la playa, ¿no? No problema el actor que lo encarna. ¿Cómo se llama? 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 No puede faltar respeto tampoco. Juan María quiere como siempre. Juan María. Ah, pero venga acá, Juan María. Juan María. Juan María. Es lo que Juan María. Me siento yo con esos tres que están ahí. Este viernes, ¿a qué hora, Ramse? A las 9. 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 A rock life. Vayan temprano, yo siento que esto se va a llenar. Y siento, Ramse me va a llamar, que va a haber una nueva función, pero vamos a llenarla del vielo. Sí, pero va a la serie, va a la serie. Hay que llenar la primera. Pero que vayan al viel de primero. Qué bueno que ustedes siempre han estudiado, ustedes nunca han tenido cosas como... ¿Cosas? ¿Cosas? ¿Amores? ¿Dirijados? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cosas? No, no, no. ¿Como un rosa? No, no, no. Ahora mira, el mejor cuento de este fue en Alto Mayor, estaba haciendo su show y se queda sin sonido. Y se oye de atrás, ¡wiii! Se tire de corto el sonido, desconecto el sonido para hacer una lechosa con leche. Gracias, Coquín, por un... Gracias, señor Abel. Este viernes a las 9 en el Rop Live. Un gran espectáculo. Es verdad, es verdad. Al estilo de ellos. Cuévanla. Es verdad. De Conectao. Ojalá esto no ocurra en Rop. Hasta mañana. Ojalá esto no ocurra en Rop.